Bien, tengo aquí una palabra, me da miedo entrar en ella y por eso seré rápido. Y la palabra es conspiranoia. ¿Qué es la conspiranoia? Pues mira, conspiranoia es la definición, la tienen las personas que creen que este mundo está regido por otras, no por los humanos, sino por otras inteligencias. En el libro mío, La Granja Humana, yo apunto a eso, estoy en una granja. Y hoy lo que quiero decir, ¿quién es el dueño de la granja? Bien, los conspiranoios pues creen eso. Y claro, es una cosa, la esperanza está totalmente desprestigiada, porque la ciencia lo ha dicho ya, que eso nada, son inventos de la gente. Yo soy conspiranoico, ¿entiendes? Y el que hoy no es conspiranoico es que está más ciego que un toco. Bien.